Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation Bueno, nos habíamos quedado en que justo hemos recuperado la segunda mitad del disco en Chichen Itza de nuevo, que fuimos Y bueno, estamos aquí otra vez en New Orleans para ver que es lo que sigue El disc es que estamos en su casa y va a haber una situación media, no sé qué Vamos a ver que es lo que sigue Un favor urgente, ayuda a un esclavo oído a estar a salvo Ok Se cambió de ropa, pero veloz Córrele Vamos rápido Eso es ¿Qué? Papá, estás a los pies de la muerte ¿Qué? ¿Qué pasó? No te preocupes, margerí Solo es ¿Papá? ¿Cómo te paras a tu amor y se te pasa todo? Es que en ese entonces no existía la penicinia No me mires así Entre tu preocupación y el tónico de tu madrastra La maladí duele menos que la cura Se murió Oh, ya Siempre has protegido tanto ese medallón Yo siempre he lamentado que Aveline ¿Qué? Lamento tener que interrumpir, pero necesito tu ayuda Es urgente Por supuesto Te quiero, papá Hasta que se muere Está agonizando ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Es por un esclavo, George Le prometí que podría escapar al norte Pero durante la fuga lo descubrieron unos soldados Está escondido, pero Por favor No hay nada que puedas hacer Con tu negocio prosperando Y tus contactos en el pantano Oui Le pondré a salvo Con la máxima discreción Ok Bueno, entonces tenemos que ir arriba Subir un piso más Abandona la mansión Por arriba Me imagino con traje de asesino Pero Vamos por la ventana Y le metemos parkour ahí con vestido A ver A ver Ok, ya estamos como asesinos Y tenemos que ir a la siguiente misión Que está por allá Oh, shit Bueno, la aguanté Bueno, la aguanto ella Se aguanta Se aguanta A ver Subele, negra Subele, nomás Con potencia What? Hey, no Ok Ok, no sé por qué se lanzó ahí Pero bueno, estamos bien Enfrente a los soldados Me pasa Un perrito 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 Que me persiguen Ahorita Un chanchito Un chanchito Peppa Pig No mames Se mamó A ver Vámonos Subele Eso Ese NPC dijo Wow Se cree perro Bueno, sigamos Dando 16 mil de dinero Verdad Ahora que me doy cuenta Madre Yo quisiera 100 mil Para tener la pistola De cuatro tiros Ánimo Eso Ayuda a George A vencer a los guardias ¿Qué guardias? Dale mierda A un asesinato aéreo Ahí está Hola Mira, mira Ese zigzajeo Ni siquiera La vieron venir Nadie se ve Toma Aquí está pegando Sí Miergoles Ven conmigo ¿Qué? Rápido Se están acercando Qué tremendo empuje Con la pared Le sacó la miergoles ¿Dónde yo quiero? Ok, para allá Acá ven Sígueme, negro Maniguel Sígueme, maniguel Tenemos que salir de aquí Maniguel ¿Qué semen? ¿El negro trepará? No creo No creo No tiras ahí Ay, no enfrentes a los guardias Ah, fue Vámonos Negro, sigue corriendo Sigue corriendo, negro Corre, negro Corre Ya está ¿Quién eres? ¿Qué eres? Soy una negra ¿Qué eres? Nadie dijo nada Cerca de ángeles vengadores Ni de... Vamos El pantano es seguro De los Avengers Cuidado Está con Sasuke Igual tenés un vengador Como estaba viendo a Naruto Estoy poniendo de influencia a eso Ok, sigamos La siguiente misión está ahí al frente Segurarse en el pantano Viaje al pantano Vamos Recuerdos del ánimo A pesar de la mala salud de su padre Aveline sigue buscando al hombre llamado Vázquez Lo raro es eso ¿Qué le pasó a su papá? ¿Por qué está enfermo? De la nada Bueno, ¿no? Vámonos Eh... Vamos por acá A ver ¿Podré subir? Uy, me lo asustas Ah, ah Eh... Creo que esto no me deja subir Ah, qué miercoles Vamos Cabezazo de puro Había una piedra en el fútbol A ver Eso es A ver La misión ¿Dónde estará ahora? Que no me dice tampoco La distancia Pero bueno No importa Lo típico de los aviones Maldita sea ¿Por qué los aviones me frean siempre? A ver ¿Dónde está la misión? Está por acá Ah, acá, acá está What's up, my nigga Suministros para la revolución Ayuda a los españoles A dar suministros A los revolucionarios Hmm Ok ¿Abelín? ¿Quién es? George Un amigo Tenemos un problema Con el que espero que me ayudéis Su gemelo malvado Es porque soy negro Abelín, tus amigos son nuestros amigos Pero Ya tenemos nuestra propia situación comprometida Nuestros amigos españoles Quieren que les entreguemos suministros a unos ¿Cómo llamarlos? Patriotas Ajá En el pantano Patriotas Uy, ya sabes, del norte Rebelió, agitación, etcétera Una oportunidad comercial con otro nombre Pero por algún motivo Los soldados españoles intentan robar los suministros Esto me resulta muy familiar ¿No pensarás? Oh, yo nunca pienso Ah, así es Ah, sí, mamá Si George y yo os ayudamos con vuestro problema de soldados españoles descontrolados ¿Lo llevarán vuestros amigos al norte? Si quieren más suministros, aceptarán Bien Vamos Ok Ok ¿Tengo que buscar suministros o no? ¿Qué cosa? A ver Protege la balsa Ok, tengo mi pistola Tengo mi hacha, tengo mi látigo Le invito al látigo ¿Qué pasa acá? No, pistola, oye Balazo, balazo, balazo Muere, muere, muere A ver ¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí nomás? ¿Me meto balas a todo el mundo? Ajá Puta No nades, maldita sea Por eso ya sabía que queríamos No querían meterme al agua Acércame la balsa Ya pa' qué Ay, así ya no daste Ay, Dios Caramba, ¿qué le pasa a la negra? Esa Pues negra, salta, maldita sea Hay un puesto de avanzada Despejalo antes de que nos vean Espérate que estoy cargando Ah, fue ya Me dejé a la mitad What's up, maldita sea Le pegó a su compañero Toma ahí Ya déjame cargar el arma Caramba, no Ah ¿Por qué se atraca? No entiendo ¿Por qué el objeto se está moviendo? Una mamada lo que está pasando Mira, mira Que no quiere moverse Como quiere No se mueve Sáltale encima Sáltale encima Esa Ok ¿What? ¿Listos juntos para el tiempo? Mata lo rápido Hasta que se demora media hora La negra Para matar También Ay, Dios Los volaron acá Ah, está mal Bueno, igual ya cae al agua Así que por gusto Caramba, mira No me dejas subir ahí A poco creo que lo han hecho eso O está bubiado El típico juego bubiado ¿Cuándo no? Ah, mira un atalaya No, no creo que pueda hacer eso Oh, al frente Caramba Ay, joder Ahora, justo se pone a girar Usa solo armas cuerpos ¿Ajoder? ¡Matarán a todos! ¡Mata madre! Me resbala ¿Qué pasa aquí? Si ya se los volaron a todos ¿Para qué entonces voy? Hay otro puesto de avanzada ahí ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? No me dice ahí dónde Ah, llegaré al otro lado Espera que sube de nuevo Ah, joder A propósito Me lo han hecho esto Espera que estoy cargando Espérame Espérame ¡A la área! ¡Oh, es que fue! ¡Oh, no! Caramba ¡No es mi culpa! ¡Ah, joder mío! ¡Ah, güey! ¡A madre! ¡Ah, la cosa! ¿Cómo no? El mismo ¿Estos son los bienes? El negro también viene Está de oferta Estupendo Nos vieron todos Nadie que siga respirando ¡Ah, no! ¡Sanera, sape! ¡Messie Hopton! ¿Cómo de secreto es su acuerdo Con nuestro gobernador español? Es evidente que los españoles Quieren a los ingleses Fuera de su territorio ¿Por qué nos habrán disparado Los soldados españoles? Conocimos a un hombre Al que no le gustó mucho Nuestro acuerdo Muy contrariado Vázquez creo que era su nombre El supervisor está aquí ¿Quién es ese? Esto, Messie Hopton Si quiere que sus suministros Salgan de la Louisiane Le recomendaría Darle más protección ¿Puedo sugerir Que George lo acompañe? ¡Claro! Si lucha La causa patriota Se alegrará de contar con él Lucharé por usted, señor Por cualquier causa Ten cuidado, Messie Hopton Espero volver a verte Messie Rousillón y yo Os estimamos como clientes Lo tendré Los patriotas agradecen vuestro apoyo Eso tenía otro sentido No nades No balsa No sé qué GG ¿Qué es esa cosa Que está brillando por ahí? La motica de Dios al piso ¿Qué es eso? Un nido Ay, güey No, no, no Mentira, señor Caimán No, no, no Mentira Espérate, señor Caimán Espérate, señor Caimán Caimán, no Caimán, Caimán Caimán Métale bala Métale bala Métale bala Ay, Dios Ay, montó Toma, puto Toma, eh No, no, no A ver, todo Toma, yo quería dispararle No me dejó Pinche super caimán A ver, mira, tremida Yo si me encuentro uno enfrente Ya valí verga Yo no quiero matarme A ver Ok Acá hay otro nido parece O que es una hoja Ok What Caramba Ok, vamos a la siguiente misión Que no sé dónde está Solo sé que está lejos de aquí Vuelve a New Orleans Ok Tal vez puedo darle viaje rápido A ver, déjame ver Capaz tengo esa habilidad Yo ni cuenta ahí Corriendo con mi beji A ver Ah, la shit Tendría que correr un huevo No, sí A ver No tengo viaje rápido Se mamaron Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Está madre Bueno ¿Estás leyendo de mapas? No Eh Fue ¿Tengo que correr hasta allá? Bueno, no es tan lejos Me imagino, ¿no? Son 300 metros Dice Para este juego En realidad No es tan lejos Las distancias Pero Como que es un poco fregado ¿No? Debería tener Su viaje rápido Bueno Vamos Ya que estamos por aquí Eso No pensé que iba a llegar No Ay Por arriba Era A ver Pues si llego 270 metros El Pacolmo Todavía tengo que volver A New Orleans Pero ya sabemos Ya que Cuál es el paradero Del Del chistoso este Pero por ¿Dónde tengo que ir? Por acá Sí Vamos por aquí Sí Aquí es el caminito Ese tal Vasquez ¿Cuál es? O sea Yo que sepa Ya matamos al No nos mataba aún Al Vasquez ¿No? Así O sea No Me refiero A ese pata Que es el principal Creo que no lo hemos matado Creo No estoy seguro Corre 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 Ya estoy cerca Ya menos de 100 metros Ahorita Es estado bien profundo Ok Eso Estamos en menos de 40 metros Ya Por suerte No me encontré Nada peligroso Como ese caimán De mierda Que me mordió dos veces Bueno Viajamos Alguien se cayó Creo que Alguien me dijo Sí No, no sé Sonó Sonó Como que alguien se cayó No sé Bueno O tocaron mi puerta Un de dos No sé Sentí que algo se cayó Bueno A ver Ahora ¿Dónde estará la misión? No Está que Desde acá afuera Todavía Anda A ver Ya abuso Creo que aprobo Me lo han hecho esto Bueno No importa Entonces Vamos a pasar esto Vamos a omitir un poco Para ver Si puedo comprar algo ¿Qué es esto? El ciudadano Soy erudito No mames ¿Está por acá? A ver Ah, me localicé Sin que referencia Dime que no crees Lo que dicen Ven aquí Ven ahí A ver ¿Qué es lo que Me va a contar? No sabía que me iba a encontrar Este men por aquí Un pequeño gesto No es gran cosa Puedo ofrecerles un salario Pero ¿de qué sirve el dinero Sin libertad? Algún día Llegará O tú la traerás Lo sé ¿Y hasta entonces qué? ¿Debería congratularme Mientras cada día Sufren abusos O cosas peores? Los templarios No permitirán Que los esclavos Sean libres Mantienen atados Hasta los ricos Aunque muchos Nunca lo sospecharían Geralt Si mi padre No hubiera liberado A mi madre Yo estaría En la misma situación Pero lo hizo Aún les debo Más que eso Ok Hicimos la sincronización Del sujeto Y justo nos trajo Mira la misión Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte De Assassin's Creed Liberation Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao